Noticias 12 ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy miércoles, 1 de diciembre. Les saluda con mucho gusto su servidora Luisa Centeno y es un honor el que usted decida informarse con nosotros. Vamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones y lo hacemos hablando de la pandemia del COVID-19. Y es que la Organización Panamericana de la Salud llama a los países a redoblar vigilancia contra el coronavirus ante la presencia de la variante Omicron en la región. Veamos. En América Central, cada país con excepción de Panamá vio una reducción en el número de casos y muertes en el curso de la última semana. En América del Sur, los casos en los países del cono sur han aumentado de manera constante en las últimas varias semanas en la región andina y en el Brasil. Los casos se están estabilizando. Mientras tanto, en el Caribe, los casos están en alza en las islas Caimán y en Anguila. Esta pandemia es dinámica y las decisiones que tomamos sobre el mantenimiento de las medidas preventivas y la expansión del acceso a las vacunas incidirán en la forma y hasta dónde se disemina este virus. Deseo abordar el tema de la variante nueva de Omicron, que fue designada variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud hace unos días. Todavía hay muchos elementos desconocidos. Aún no queda claro si Omicron es más contagiosa que otras variantes o si ocasiona enfermedad más grave. Pero los investigadores de todo el mundo están realizando estudios de manera activa para entender mejor esta variante, de manera que tengamos las mejores pruebas disponibles para guiar nuestras acciones. Durante el fin de semana, la OPS estuvo en contacto con los ministros de salud de nuestra región para compartir detalles sobre esta nueva variante y seguiremos compartiendo novedades y orientación a medida que se torna disponible. El virus aún debe ser aislado para realizar pruebas de neutralización y este proceso llevará cierto tiempo. Hasta que se lleven adelante estos ensayos laboratoriales y estas pruebas, no tendremos suficientes pruebas para determinar el grado de transmisibilidad o gravedad de la variante Omicron. Ni para evaluar la eficacia de las vacunas contra la COVID-19 en contra de esta variante. La OPS sigue muy de cerca las otras variantes en nuestra región y por ahora Delta sigue siendo la variante predominante en las Américas. Canadá y Brasil son los únicos países en nuestra región donde se ha detectado Omicron. Pero seguramente otros países comenzarán a ver esta nueva variante en circulación pronto. Ese es el motivo por el cual es importante que los países dupliquen sus esfuerzos de vigilancia, compartan secuencias con la Red Regional de Vigilancia Genómica de las Américas y notifiquen todo caso de Omicron a la OMS. La velocidad y la transparencia son especialmente importantes en este momento, pero sobre todo instamos a las personas a no asustarse. Crecen las posibilidades de propagación de la nueva variante del COVID-19, aunque las autoridades mundiales insisten en pedir calma a los gobiernos a la hora de establecer medidas de control y prevención. Este martes las autoridades holandesas confirmaron que la cepa estaba presente en los Países Bajos una semana antes de que fueran detectados los primeros casos por contagio de Omicron en el sur de África. Así se multiplicaron las probabilidades de expansión y más casos son inminentes pero no alarmantes, aseguran los expertos. Probablemente ya estén los países que implementaron restricciones. Aún así, tenemos vacunas. Por lo tanto, no existe un escenario posible de que volvamos a estar como al comienzo de la pandemia, como el año pasado. Ante la inminente llegada de la variante a Estados Unidos, la Casa Blanca se embarcó en una nueva etapa de su campaña de vacunación. Nuestro mensaje es simple. Si está completamente vacunado y lo hizo antes de junio, vaya a recibir una vacuna de refuerzo hoy. Recibir una dosis de refuerzo le brindará el nivel más alto de protección contra COVID y esta nueva variante. Si no está vacunado o si sus hijos no están inmunizados, lo mejor que puede hacer es ponerse la vacuna, tanto usted como sus hijos. La Organización Mundial de la Salud insiste en asegurar que el riesgo global se evalúa como muy alto, mientras continúan las investigaciones científicas, cuyos resultados se podrían conocer en las próximas semanas. Además de la inmunización, la OMS sigue recomendando la práctica de medidas de bioseguridad. El uso de mascarilla siempre que sea posible y siempre que esté en una habitación con más de una persona. Ventilar lugares cerrados si es posible y con la mayor frecuencia posible. Mantener la higiene normal de manos y cuerpo. Sabemos que estas medidas funcionan. Los síntomas en las personas que han dado positivo han sido leves y hasta ahora la variante no ha sido relacionada con ninguna muerte. Jorge Agobian, Oseamérica. Y es que esta nueva variante del COVID-19 está poniendo en alerta a todos los sectores. El turismo nacional, por ejemplo. Veamos el reporte que nos ha preparado Marcos Medina. La aparición de la nueva variante de COVID-19 en el mundo traería consigo afectaciones al turismo nacional, según estimaciones de Conimipime. Esto va a impactar más al sector turismo como siempre. El sector turismo es el que más se afecta en problemas de pandemia o rebrotes o versiones nuevas o mutaciones del famoso virus. Esto va a tener que ver con turismo. El turismo es recreación, es esparcimiento, es aglomeración y eso no es buena consejera para ninguno de las variantes del COVID-19. Esta variante, bueno, si bien es cierto, ya se anunció, pero seguiremos con este fenómeno de la pandemia nosotros. Todavía no se sabe si las vacunas que fueron puestas nos protegen de ese nuevo. Porque hablan de hasta de 30 mutaciones de esa nueva versión del virus del COVID-19. La gente está asustada, hay países de Europa que se están cerrando, están bloqueando a otros países como la gente de África y Sudáfrica, que ahí fue donde se encontró el brote, pero ya hay casos en Europa y en Estados Unidos. Entonces es posible que nos vengan nosotros también, hermano, porque tenemos un vínculo de conectividad a todos los países del mundo. Entonces sí va a afectar, ¿va a afectar qué? La industria turística. En cuanto a la actividad comercial, asegura que superará esta nueva ola de crisis sanitaria. Yo no creo que el comercio se vea afectado, esperaría que no se vea afectado el comercio, porque las economías se están dinamizando. Hay un empuje ahorita de la economía mundial, pero insisto, va a depender, depende de la respuesta de salud. Yo creo que la OMS, la OPS, en el caso de nosotros de América, ya administra mejor el tema de la pandemia. Creo que los países también administran mejor el tema de la pandemia. Y el porcentaje de vacunación también ha aumentado. Inclusive nosotros, nosotros estamos, creo que al 60%, creo. Entonces todos los países ya tienen unos niveles altos de vacunación. Y eso va a ayudar mucho a proteger un poco esta nueva versión que tiene otras connotaciones, otros síntomas, muy diferentes al código que nosotros conocemos. Ojalá el Ministerio de Salud se prepare. Marcos Medina, Noticias 12. Continuando con más informaciones, cada primero de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA. Veamos a qué se debe. Cada primero de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA. Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. Este año la Organización Mundial de la Salud otorgó el tema 2021 Pon fin a las desigualdades, Pon fin al SIDA, Pon fin a las pandemias. El objetivo de la campaña conjunta de la Organización Panamericana de la Salud junto con la Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA en el 2021, basado en el lema Pon fin a las desigualdades, es comunicar sobre el Día Mundial de la importancia del acceso equitativo a servicios de salud y el fortalecimiento de las acciones en el primer nivel de atención de salud, en especial la prevención combinada del VIH y servicios de tratamiento, así como la promoción del trabajo con las comunidades para alcanzar a las personas más vulnerables al VIH y otras pandemias. La campaña también hace un llamamiento a tomar medidas urgentes para el mantenimiento de servicios esenciales de prevención y atención al VIH y su respuesta haya podido causar en los países. Asimismo, la pandemia ha dejado lecciones aprendidas que se pueden aprovechar en este sentido tanto a la implementación de dispensación de medicamentos para varios meses, como la implementación de la autoprueba para VIH y la utilización de la telemedicina han demostrado ser estrategias efectivas para incorporar de manera rutinaria. En el último informe nacional sobre avances en respuesta al SIDA correspondiente para Nicaragua, aseguran que en el país se mantendrá la tasa de incidencia de VIH en 18 por cada 100.000 habitantes. Hasta septiembre habíamos diagnosticado a 723 hermanos nicaragüenses en condición de VIH, de estos 562 masculinos y 161 femeninos, representando un 54% de heterosexuales y 43% de población clave. El 75% de los casos diagnosticados en el 2021 son hermanos y hermanas de la población económicamente activa, jóvenes de 15 a 39 años. El 75% de los casos. Hemos realizado desde enero a septiembre 368.574 pruebas. Desde el Ministerio de Salud y de todas las instituciones que acompañamos esta respuesta nacional, el día a día para nosotros es lograr esa no discriminación, esa inclusión de todas estas personas, de estos niños, de estas niñas, considerando que en nuestro país la epidemia es una epidemia joven. Noticias 12, Gabriela Solórzano. Cambiando de tema, Canal 12 realizó la entrega de juguetes y víveres que han hecho llegar los televidentes que han atendido al llamado de solidarizarse con los hermanos de la costa caribe. ¿Qué tal amigos televidentes de Canal 12? Nos encontramos con don Víctor Rosales, mejor conocido como Santa Closnica, quien hoy se encuentra en las instalaciones de Canal 12, donde estamos haciendo nosotros efectiva esta entrega que han hecho algunas familias que han venido a dejar su colecta para los niños y niñas de la costa caribe. ¿Qué representa este nuevo donativo para ustedes, don Víctor? Bueno, doy gracias a Dios primeramente, gracias al Canal 12 por este gran apoyo que no se imagina cuánta felicidad vamos a llevar. ¿Qué significa, amiga? Hoy este regalo, una gran alegría, una gran bendición para esta persona que dio este ángel, porque Dios manda ángel. Entonces, qué bonito vi la fineza de juguete, ¿verdad? Que esta persona tocó su corazón y sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Con amor, con alegría. Con alegría, qué alegría ver granos básicos, que es lo que más necesitamos, porque esas comunidades son lejanas a, como yo decía, después de Puerto Cabeza, cuatro horas sobre el mar. Y yo la pienso para ir, porque la última vez se fregó en medio del mar cinco veces la lancha. Entonces, son cosas riesgosas, pero cuando tenemos el amor y la bendición de Dios y la dirección, no vamos a temer por qué. Entonces, voy a ir de nuevo. Entonces, la meta es el 15 de diciembre, para que nos visiten en Canal 12, y cualquier persona, ¿verdad?, que nos quiera llamar, nos puede llamar al 85-22-2017. 85-22-2017 para cualquier ayuda. Y, por más cerca, pueden venir aquí a las instalaciones de Canal 12, a cualquier hora, a dejar esta ayuda que les va a servir a nuestros hermanos de la costa atlántica caribeño norte, el cual, a un año, ellos necesitan todavía del huracán Iota, Ieta, que totalmente, yo fui testigo, que partió en dos aquella comunidad de Halloware. Ver indígenas que lloraban donde fue el cementerio, porque el huracán pasó sobre medio y se llevó también a los muertos. Que, gracias a Dios, no hubo vidas que lamentar, pero sobre el cementerio destruyó toda la comunidad. Entonces, una vez, invitando, que nos visiten en Canal 12, a cualquier hora, para dejar su donativo, granos básicos, ropa, zapatos, juguete, todo lo que te salga de tu corazón para llevar esta. Quiero decirle, ¿verdad?, que también, si hay una gasolinera y dice, Víctor, mira, aquí tengo cinco galones, pasa, y yo te lo voy a arreglar, una empresa que renta vehículos, Víctor, yo te pongo el vehículo para que vayas a venir, porque necesitamos un vehículo personal para ir al viaje, porque ya tenemos el de don Víctor Puerta, que nos da el camión totalmente, y ya estamos listos con eso, ¿verdad? Muchas gracias, y todo en el nombre de Cristo Jesús. Don Víctor, ¿se ha ampliado la fecha para recepcionar estas nuevas donaciones? Claro, sí, para el 15, porque recordá, o sea, sabemos que la situación está súper mal mundialmente. Mucha gente está esperando su paguito, a Inaldo, esto, entonces dice, ¿ves?, qué bueno que ya llegamos a esta fecha, yo voy a llevar 5, 10 libras de arroz, voy a llevar frijol, entonces vamos a ampliar esto, ¿verdad?, porque yo saldría el 16 ya por la noche para que el 18 y 19 ya los niños tengan su juguete y las madres su canasta de granos básicos, que esto les va a servir para su cena de 24, ¿verdad?, que ellos no tienen y ellos los esperan. ¿Cuándo tienen pensado partir, don Víctor? El 16 de diciembre salgo a eso de las 6 de la tarde rumbo hacia Portocabeza, hacia una abonanza rosita y las comunidades de Catará y Halloware. Muchas gracias. Así que ya saben, amigos televidentes que nos están viendo, estamos recepcionando aquí en Canal 12, puede ser a cualquier hora del día, ¿verdad?, lo que es, digamos, horario de oficina, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, puede venir a dejar su donativo. Estamos recepcionando aquí junto con don Víctor Rosales para poder hacer llegar esta ayuda a nuestros amigos de la Costa Caribe, a los niños y niñas sobre todo. Muchas gracias. Todavía usted está a tiempo de venir a dejar su donativo a nuestras instalaciones de Canal 12. Llegó la hora de realizar nuestra primera pausa comercial, pero usted no se vaya, porque ya volvemos con más noticias. Gracias por continuar informándose aquí en Noticias 12. La Costa Caribe ya es parte de la línea de transmisión eléctrica del país, asegura el directivo de Enatrell. Era electrificar Nicaragua. Y con mucho orgullo, ¿verdad?, todos los nicaragüenses, ¿verdad?, podemos ver y ya comparar. Hay países desarrollados que no tienen este alcance de cobertura eléctrica, ¿verdad? Esa es una realidad y la podemos verificar en Internet, donde querramos. Podemos ver fotografías de infraestructura construida en zonas como, acabo de mostrar, de Caribe Norte, que no son iguales. Aquí hemos tenido el cuidado de que nos han visitado los organismos internacionales para verificar la calidad de lo que estamos haciendo en los diferentes lugares. Recientemente, después de los huracanes, rehabilitamos todo el sistema que fue afectado y detrás llegó una supervisión de los organismos que apoyaron, ¿verdad?, a verificar lo que habíamos hecho. Y eso es algo que siempre hemos tenido el cuidado y nos gusta que lo hagan, porque es una manera de mostrar la forma ordenada en que nuestro gobierno está trabajando. Y ellos pueden llegar, ¿verdad?, y dicen, estamos llegando a Bilgui, a Guaspán, y llega el Internet hasta Guaspán. Está el Internet, el cable de fibra óptica en Bilgui, está en el triángulo minero, bonanza de rocitos. O sea, llega la energía, está en la carretera, va el agua potable. Entonces, ¿eso qué te demuestra? Te demuestra un gobierno ordenado, no solamente en la preparación de sus documentos, sino en la ejecución de la obra. Eso nos lleva a, recientemente, en estos días, todavía están acá en Nicaragua, cuando ven este resultado de la Costa Caribe, que conocieron cómo estaba la Costa Caribe, 0% de cobertura, puras plantas diésel para poder llevar energía. Imagínate, Bilgui, hasta el día, en este mes que acaba de pasar, que se conectó al Sistema Interconectado Nacional, funcionaba con plantas de búnker y diésel. Así funcionaba Bilgui. Claro, claro. Entonces, había muchos problemas. Hoy están sintiendo ese cambio al estar conectado al Sistema Interconectado Nacional, pero también con la gran satisfacción que tienen energía suficiente para seguir creciendo sin ningún problema. Entonces, nos visitaron unas empresas coreanas de mucho prestigio, de mucho prestigio, tanto como empresa, como los compañeros que vinieron. Fueron tres grupos en diferentes actividades, ahí podemos ver, ¿verdad? Fueron a visitar tres comunidades en Caribe Norte para evaluar la instalación de pequeñas plantas solares. Estamos hablando similares a la que se instaló en Corn Island. Estás hablando de paneles, baterías para almacenar energía y generadores diésel de respaldo. Continuando con más informaciones, abogados nuevamente denuncian escasez de timbre y papel sellado. Efectivamente, todos los años, desde el 2017 para acá, en los meses de diciembre de cada año, siempre ha habido escasez de papel sellado, de protocolo y de testimonio y de timbre. Generalmente era por un periodo corto de tiempo, a mediados de diciembre. Ya a finales de diciembre ya no había de ningún tipo de papel sellado ni timbre. En este año hemos visto la misma modalidad. A finales de noviembre se escaseó el papel sellado. Muchos abogados nos afectó porque tuvimos que ir a comprar por grandes cantidades, pero hay muchísimos abogados que no tuvieron esa oportunidad y no compraron. Ahora, el asunto es que desde este, estamos el primero de diciembre y en la DGI, en muchos lugares de la DGI ya sacaron de circulación los timbres de todas las denominaciones, excepto la de 76 Córdoba. Por ejemplo, en Granada o en Managua, en algunos lugares no hay ya papel, perdón, ya no hay este timbre de ninguna denominación. Solamente los de 76 Córdoba. Eso nos afecta, nos ha afectado, todos los años nos afecta. Nosotros ya estamos sabidos de que siempre a final de año se escasea el papel sellado. Nos afecta porque hay mucho agiotaje, es decir, hay mucha acaparación o mucha gente acapara el papel sellado y después lo revende. Hay papeles sellados que cuestan 16 Córdoba que lo venden hasta 50 a final de año, cada papel sellado. Entonces no hay un control de las autoridades respecto al acaparamiento anual a final de año de el papel sellado, de los timbres y todo lo relacionado. Eso porque muchas escuelas aún ocupan el papel sellado para las notas y esas cosas. Entonces nosotros, ¿qué nos afecta? Nos afecta porque esa actuación de acaparamiento de algunas personas inescrupulosas del papel sellado nos está afectando y de hecho nos afecta a todos los años. ¿Debería de haber, doctor, algún manejo de las autoridades con respecto a las compras para este sector? En este caso, la DGI debería de tener un control porque yo no consigo de que hay un acaparamiento de papel sellado a grandes cantidades. Hay personas, yo por lo menos la otra vez presencié en una ocasión, presencié en una DGI, un Ministerio de Escena y Crédito Público, de un departamento a una persona que se llevó como 300 papeles sellados. Entonces, ese tipo de actuaciones, ¿verdad? Deben de estar definitivamente reguladas por la DGI, que es la encargada de estar fiscalizando este tipo de situaciones para que cada año no tengamos ese problema. La caseta de papel sellado, eso nos detiene la labor. Y especialmente porque nosotros somos víctimas como abogados, somos víctimas nosotros del agiotaje, del acaparamiento, porque las personas nos revenden a los abogados, que al final es el cliente el que paga los papeles sellados. Un papel sellado que normalmente cuesta 16 Córdoba, cuesta 50 en la reventa. Y hay papeles sellados de 10 Córdoba que lo dan hasta en 40, en 30 Córdoba. Y ese tipo, nosotros somos los afectados en este tipo de actuaciones. En el tema de abogados lo que necesitamos es que existe un control verdadero y real, ¿verdad? De parte de la DGI. Con lo que se respecta a los finales de año de la venta de este tipo de papel sellado, pues, y timbre. No debe de venderse más de 10, 20 papeles sellados por persona. No puede darse que hay gente que compra 300 papeles sellados y ahorita es que hacen el negocio, pues, y eso no puede ser. Continuando con más informaciones, la CPDH informa que a partir del 6 de diciembre estarán atendiendo únicamente en línea, reanudando de forma presencial el 3 de enero del 2022. Es importante destacar que la CPDH no es la primera vez que se escuchan rumores de este tipo. Es importante destacar también que son 44 años de promoción y defensa de los derechos humanos. Y siempre hemos dicho con personería jurídica o sin personería jurídica, la CPDH va a seguir atendiendo a la población nicaragüense que se unere en su derecho humano, no importando los colores políticos. Hemos sido claros como CPDH que nosotros, nuestro compromiso es con el pueblo. De tal manera que en esta fiesta navideña hemos analizado que el personal de CPDH por más de tres años no ha gozado de unas vacaciones integrales. De tal manera que hemos decidido que el personal pueda disfrutar hasta por aquello del autocuido de las personas. Porque aquí el trabajo que diariamente desarrollamos, estamos expuestos al estrés, pero también estamos expuestos a que nosotros, la presión misma que tenemos de otro agente que no nos permite quizás desarrollar al 100% nuestro trabajo dado que como ser humano también hay miedo, hay temor, pero reiteramos, vamos a continuar defendiendo los derechos humanos. De tal manera que les pedimos comprensión a los nicaragüenses que nos permitan tener estos días de vacaciones, pero también con el compromiso de que nosotros vamos a trabajar a través de la denuncia, que denuncia.cpdh, a través de un número telefónico de WhatsApp y la aplicación Play Store, que también nosotros vamos a estar a diario viendo las denuncias para también darle respuesta a la ciudadanía. Actualmente, como ya lo hemos denunciado en diferentes ocasiones, obviamente el Ministerio de Gobernación no nos ha permitido inscribirnos como agente extranjero, sin embargo, todavía no nos han cerrado, no nos han quitado nuestra personería jurídica, si no vamos a decir que eso es una posibilidad que en algún día va a poder suceder, dependiendo de lo que estime conveniente el gobierno. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho y hemos sostenido, nosotros CPDH va a continuar trabajando en pro de la defensa de los derechos humanos de los y las nicaragüenses, puesto que una personería jurídica no quita ser defensor de derechos humanos. Continuando con más informaciones, la Asociación de Transportistas brindan detalles del paro que habían anunciado esta semana. Porque como las navieras no están autorizadas para cotizar fletes terrestres, si los importadores y exportadores lo hacen directo con el cliente, entonces a ellos les va a salir más barato y a nosotros como transportistas nos va a salir mejor. Porque ellos ahorita, para que puedan pagarnos las tarifas, van a obligar a subir el precio del transporte terrestre que ellos están cobrando actualmente a los importadores y importadores. Y no necesitan subirlo. Si ellos nos buscan directamente a nosotros como transportistas, todavía les va a salir más barato que lo que están pagando ahorita. ¿Quiere decir entonces que las navieras se rehúsan a pagarles a ustedes o a mejorarles la tarifa del transporte? Bueno, tal vez no en un 100%, porque algunas están platicando con sus transportistas. Lo que ha habido de parte de ellos es como una dificultad en incrementar las tarifas. No dicen que no las ven, pero por lo menos nosotros supimos que Mer Silan se reunió con los transportistas y les ofreció dos centavos dólar por kilómetro, que significa que de aquí a Corinto les aumentó tres dólares. Entonces es una burla. Por eso es que yo les decía a ustedes que se tiene que cumplir con lo que establece la Ley General de Transporte. La Ley General de Transporte dice que los únicos autorizados para ofrecer servicios de transporte terrestre son los que se encuentran debidamente registrados como tales. Y para ser transportista terrestre, tenés que tener camiones, tenés que tener equipos de transporte de carga. Si no, no te van a registrar. No pueden darte un código, no puedes estar registrado ni en el MTI, ni en la misma policía si no llevas el camión. Entonces, como ellos no tienen camiones, no pueden andar ofreciendo servicios de transporte terrestre. Y creo que es necesario que el pueblo de Nicaragua lo sepa, que producto de estos cobros que las navieras hacen, también hemos estado comprando productos más caros. Cuando tanto nosotros como transportistas y los exportadores tenemos la libertad de conseguir al transporte que nosotros decimos tener, porque es el único que está autorizado. Entonces, al cumplirse esa ley, le va a favorecer al Estado de Nicaragua y a la sociedad nicaragüense. Porque en este momento, aunque nosotros hemos sugerido un aumento de tarifa, es menor todavía a lo que están cobrando las navieras actualmente a los exportadores e importadores. O sea que no se entiende esa lógica. Obviamente, al obligarse, que es lo que hemos pedido nosotros al Ministerio de Transporte e Infraestructura, a que se cumpla la ley, el que no lo haga, por supuesto también lo vamos a obligar. Estamos claros de eso. Don Marvin, entonces, ¿hubo o no hubo paro de transporte, como ustedes habían anunciado? Podríamos decir que hay un paro de transporte parcial. Podríamos decir porque nosotros estamos trabajando con clientes directos y no tenemos ningún problema. Ya hay, ahí hay alguna negociación, hay algunas navieras que negociaron también con sus transportistas y ya tienen la tarifa. Entonces, no puedo decirte que hay un paro total, porque realmente los transportistas en sí, ellos mismos nos están informando que tienen sus clientes y que están con la tarifa y que todo el cliente que tiene la tarifa, ellos están sirviéndole en este momento. Pero la mayoría de esos clientes son los clientes que están pidiéndole el transporte entre el exportador y el importador directo con el transportista. En noticias de carácter internacional, el Ministerio Público de Guatemala emitió una segunda orden de captura contra el exfiscal anticorrupción exiliado en Estados Unidos. Hablamos de Juan Francisco Sandoval. El Ministerio Público de Guatemala informó que se emitió una segunda orden de captura en contra del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien se encuentra exiliado desde julio en Estados Unidos. La Fiscalía detalló en un comunicado de prensa que los detalles del nuevo caso en contra de Sandoval Alfaro se encuentran bajo reserva, por lo que no se puede brindar más datos al respecto. De acuerdo al Ministerio Público, Sandoval Alfaro está acusado por la posible comisión de delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones, fraude y conspiración. Sandoval Alfaro dirigió durante más de un lustro la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y durante su mandato encárceló a más de 250 personas vinculadas a la corrupción en el país centroamericano, incluidos presidentes, expresidentes, diputados, ministros y empresarios de alto perfil. El fiscal anticorrupción fue removido de su puesto en julio pasado por la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, supuestamente por investigar al presidente guatemalteco Alejandro Yamatey, en un caso de posible soborno por parte de ciudadanos rusos, según afirmó el mismo Sandoval Alfaro. La decisión de remover a Sandoval Alfaro por parte de Porras fue criticada por la comunidad internacional y por defensores de la justicia en Guatemala, y le valió a la fiscal general ser sancionada en septiembre pasado por el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, que le removió la visa acusada de obstruir la justicia de Guatemala. La Fiscalía guatemalteca ya había acusado el pasado 3 de septiembre a Sandoval Alfaro de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal, por lo que también había sido emitida una orden de captura en su contra. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Llegó la hora de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero usted no se vaya porque ya le tenemos más informaciones. Gracias por continuar informándose con nosotros. La Comisión Nacional Ganadera contenta con cifras alcanzadas en exportación del sector bovino. Para producir un mejor ganado en la finca, tiene que tener buena infraestructura. Hay cuatro componentes importantes en la ganadería que te hacen la diferencia. Uno de los componentes es la genética, el manejo, que tiene que ser todo eso complementado. La alimentación, que es importantísima, que es cambio de pastura, complementos alimentarios. Y después los productos veterinarios, que también se han escaseado. Los productos de baño, los productos de mejoramiento de la sanidad del animal. Todo eso se ha incrementado de una manera bien increíble. Y por otra parte, los ganaderos nos hemos vuelto también agricultores. Y por ese sentido, nosotros tenemos que hacer uso de fertilizantes, ¿verdad? Y de productos para el sorgo, para la producción de maíz. Y todo eso ha venido a incrementar realmente nuestros costos de operación en la ganadería. Pero sí nos sentimos contentos nosotros hoy, porque realmente ha sido una cosa bien significativa saber que este año, que es un año electoral y una serie de cosas, de demoles. Nosotros, los ganaderos, hemos venido trabajando de sol a sol. Hemos venido produciendo de la manera, es decir, más eficiente, más efectiva. Es decir, con los cuatro componentes que te decía anteriormente. Y eso significa que nosotros, al día 30 de, ¿cómo se llama? El mes pasado, 30 de octubre, las cifras demostraron un récord importantísimo. Estamos hablando de 822 millones de dólares en exportaciones y divisas. Y como 204 mil toneladas métricas de, que eso significó un 16% y el otro un 29 casi por ciento. Estamos hablando de 169 mil millones más de, y 23 mil toneladas más producidas y exportadas. Y por otra parte, también hemos producido alimentos, es decir, para el pueblo. También hemos puesto a la orden, es decir, si han puesto, pues las industrias a la orden, han puesto muchas, este, tanto su carne, Carnic, este, Nueva Terra, como Macesa, este, y Dan Daimen han puesto a la oferta del público, también carnes bien especiales, bien, este, bien, este, selecta. Y el que puede comer, es decir, come la mejor carne del mundo, ¿verdad? Porque en cualquier parte que esté, yo estuve en Estados Unidos hace unos dos semanas, y fuimos a comer uno de los mejores restaurantes de carne, y realmente no tienen nada, nada que envidiarle a nuestras carnes, ¿verdad? Un sirloé, un demónico, un chorrif, todo ese tipo de carnes cortes americanos. Y lo importante es que ya nuestras carnes selectas, es decir, ya están penetradas en los mercados más importantes, y de mayor valor como es Estados Unidos. Y nos sentimos contentos porque creemos y pensamos, pues, tanto como ganaderos, tanto como las cadenas, ¿verdad? Tanto como organizaciones gremiales, que la responsabilidad nuestra es atender a nuestros ganaderos, es decir, en todo sentido, en la producción, en la productividad, en la genética, en la alimentación. Entonces nos sentimos contentos de lo que hemos venido haciendo, y seguimos haciendo, ¿verdad? A continuación les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. Tenemos temperaturas mínimas al amanecer 23-25, León Chinandega, Managua, Masaya 21-24, Carrasso Ríos 21-25, Madrid de Segovia 16-16, Esteligen, Ortega, Matagalpa 16-18, Huaco, Chontales, Río San Juan 20-23, Río Blanco, Nea Ilea 20-21, Triangro Minero 19-21, Calibe de 22-24 grados Celsius. Las temperaturas máximas estimadas para este día, León Chinandega 29-34, Managua, Masaya y Granada 29-31, Carrasso Ríos 28-29, Madrid de Segovia 27, Esteligen, Ortega, Matagalpa 23-25, Huaco, Chontales, Río San Juan 26-29, Río Blanco, Nea Ilea 25-26, Triangro Minero 24-27 y Caribe de 25-27 grados Celsius. Los vientos estimados para este día se mantienen siempre en 67 kilómetros por hora rápidas ocasionales, desde Nueva Segovia hacia la zona de Nueva Guinea y de Managua hacia arriba con bastante intensidad de estos vientos alicio. Al mismo tiempo, mantenemos siempre la presencia de la circulación del Frente Frío Número 11 al noreste de Cuba, como también un canal de baja presión localizado en el Golfo de Honduras. Para el día de hoy, este Frente Frío se desplaza hacia el noreste, sistema de alta y baja presión de 1014 a 1016 milibares y un sistema de baja presión hacia la parte del sureste de Centroamérica. Estas son las condiciones posibles de lluvia durante el transcurso de este día miércoles. Lluvia que podrá presentarse en la zona del Caribe, en la zona central, como también en la parte de San Carlos, que podemos tener algunas precipitaciones. Para el día de mañana jueves, posibilidades siempre de alta y baja presión de 1012 a 1014 milibares. Posibilidades de precipitaciones. Lluvia fuerte en la zona del Bilbo y el Triángulo Minero, Carahuala hacia la zona del Tortuguero y la parte del Río Blanco, Punta Gorda, la parte de Ayapal hacia Alcuá y Matagalpa, Lelayote y Ríos San Carlos y algunas lluvias esporádicas en la zona de Managua. Mientras tanto, para el día viernes, mantenemos siempre altas y bajas presiones que podrán estarse manteniendo de 1014 a 1016. Hay posibilidades siempre del sistema de baja presión en el sureste de Centroamérica y lluvias que se mantendrán siempre en la parte sur de Nicaragua, generándose en la parte del Caribe principalmente, en la parte de Ayapal, en lo que es el Ayote, en la zona de San Carlos, algunas lluvias de San Francisco hacia León y en las zonas de Managua, algunas lluvias esporádicas. En otras informaciones, el Dr. Jorge Manzanares recomienda a todas las personas mayores de 50 años vacunarse contra la influenza. El Ministerio de Salud está llevando a cabo una nueva jornada de vacunación contra la influenza para mayores de 50 años. Digamos, ¿la población que ha llamado le hace a la población para ser parte de esta jornada y se va a vacunar sobre todo? Bueno, esto es importantísimo. Ahorita se va a indicar una jornada más que todo con los mayores de 50 años. Van a poner la vacuna de la influenza, principalmente la A y la B, que son las que atacan a los humanos, ¿verdad? Entonces, ¿esta vacunación para qué? Tiene el objetivo de que los que son mayores de 50 años, en general los adultos mayores, son los que están más predispuestos a tener complicaciones de enfermedades respiratorias. Entonces, principalmente los adultos mayores que tienen diabetes, hipertensión o enfermedades crónicas. Entonces, la vacuna de la influenza previene de que tengas complicaciones futuras. ¿Por qué? Porque la influenza o gripe, pues, virus de la gripe cuando viene, tus defensas tienen que luchar contra ella. Entonces, ellas quedan débiles y ahí aprovechan las enfermedades para rematar a las personas. Ya sea que sean enfermedades, por ejemplo, inclusive hasta el COVID-19 puede rematar a una persona que tuvo una gripe de influenza normal o enfermedades crónicas como las que tenemos, la diabetes, la hipertensión, termina de complicarse el cuadro. Por eso es importante vacunarse para evitar que uno se enferme. ¿En qué consiste esta vacunación? Esta vacuna es un virus de la influenza que te mete, pero que no está activo, pero sí es reconocible. Entra al cuerpo, pero no te causa nada porque no puede hacer nada, está dormido o está muerto. ¿Entiendes lo que me refiero? Entonces, pero sí tiene moléculas que pueden ser detectadas por el sistema inmunológico. El sistema inmunológico en nosotros viene, lo detecta, lo conoce y forma lo que se conoce como células de memoria. ¿Para qué? Para que cuando ya venga el virus de la influenza verdadero hacia nosotros, que el que sí está vivo, el que está activo, lo logre matar rápidamente y no nos enferme. Generalmente eso lo obtenemos en unas dos semanas, tres semanas, esa inmunidad. Ahora, doctor, ¿qué síntomas llegaron puede dar esta enfermedad y no vacunarse? Ok, es un virus de la gripe. ¿El virus de la influenza es un virus de la gripe? El principal virus de la gripe. Todos ya sabemos que la gripe es lo que está dando. Ya está entrando la gripe, calenturas, 38, 38, 38.5. Entra dolor muscular, dolor de cuerpo, le duele el cuerpo en general, malestar general. En algunos pacientes pueden haber náuseas, pueden haber vómitos. En otros pacientes inclusive puede haber diarrea, dependiendo si ya el virus ya ataca también el estómago. Y nuevamente las complicaciones de esta gripe en algunas personas, sobre todo las que son inmunodeprimidas, es que pueden evolucionar enfermedades respiratorias como son las neumonías, como son las otitis, las inflamaciones del oído, las amigdalitis, las faringuitis. Por eso es que se recomienda siempre la vacunación. ¿Usted cree que la población ha respondido a esto en las jornadas anteriores? ¿Hay mayor conciencia o educación para este tipo de vacunas? Esperemos que sí, porque normalmente nunca ha habido conciencia por parte de la población. Si no vas a vacunarla, no van. Eso siempre ha sido, Nicaragua es característico de eso, siempre ha sido así. La gente es muy irresponsable en cuanto a su salud. Esperemos que ahora con el temor que se formó con el coronavirus y todas las personas, pues ya tengan más conciencia y se vacunen, pues, para que eviten los problemas y los riesgos futuros. Gracias. A continuación les presentamos los indicadores económicos. A continuación les presentamos los indicadores económicos. Hasta aquí nuestras informaciones a las 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias.